Este paso doble voy a cantar solo con las voces de los tenores Si no está viñita al terminar y con la segunda que hace más profundo y humilde cantar Porque un paso doble a tenores tan bonito donde pone el alma y va la vida del autor Porque un paso doble a tenores es el rito del primer ensayo y la primera impresión Que no hay nada más sencillo ni le hace falta más brillo que un paso doble de acá y cantar a tenores Porque también los tenores fueron aquí los mejores y le sonaron sus voces desde butacas al gallinero Y ahora se nos va la vida brillando a los otarillas y en muchos casos parece que los tenores van de relleno Hoy nos empujan las modas a tenernos que adornar pa' que tu arranque trejones con mil doces por detrás Si el Antonio Trujillo atacan los diuegas, si de Pedro al mar se atingonarán Leventaron el falla de fuerza y buen gusto en los pasodores Y ya hoy ni nos fijamos cuando cantan los tenores ¡Olé!